Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. Ahora veamos la pronunciación figurada. Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. Ahora veamos esta misma frase, pero dirigida hacia una mujer. Ella es una vieja amiga mía. Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. Ahora veamos la pronunciación figurada. Ahorita en la práctica de palabra por palabra vamos a ver cada oración individualmente, ¿ok? Él es un viejo amigo mío. Él es un viejo amigo mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vámonos con la segunda oración refiriéndose a mujer. ¡Gracias! 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 Ella es un viejo amigo de mí. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Ella es una vieja amiga mía. ¡Adiós! ¡Adiós!